Bienvenidos a CocinemosJuntos.com El día de hoy te voy a enseñar como hacer Unos panes relleno de coco Wow, que rico Para disfrutar con un cafecito, un chocolate Bueno, déjame saber ahí en un comentario Vamos a comenzar usando una taza de leche de vaca Pueden usar agua si quieren Vamos a poner media taza Y otra media taza es una taza completa Vamos a ponerla dentro del microondas Por lo menos 45 segundos Y aquí tenemos levadura en grano Vamos a usar más adelante Después que sacan la leche del microondas Que esté algo tibia Le agregan una cucharadita de azúcar Tienen que medir como 110, 116 grados Fahrenheit No más de eso Y le ponen una cucharada grande de levadura en grano Van a combinar, a mezclar muy bien Y dejen reposar por 10 minutos Para que se despierte la levadura Vamos a poner aquí 3 tazas de harina de trigo blanca 3 tazas y media Todos los ingredientes van a estar escritos en la cajita de descripción Y le ponen un tercio de taza de azúcar blanca Y le ponen una cucharada de sal Y le agregan mantequilla Vamos a usar media taza de mantequilla 113 gramos Son 4 onzas Y se va a combinar todo muy bien Aquí están todos los ingredientes secos Vamos a poner un huevo Uno más Van a ser dos Y esta es una receta fabulosa Van a combinar muy bien Y si no te guste este video Esta receta Tenemos recetas de panes súper saludables Muy bajos en calorías y grasa Después que baten los dos huevos Los van a poner en un recipiente grande Y van a poner la mantequilla que se derritió Dentro del microondas O la pueden derretir en una cazuela también Combinan muy bien Y ya ha pasado 10 minutos Que la levadura ya se ha despertado con la leche Y ponemos todo y combinamos muy bien ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no estoy usando una máquina Estoy haciendo este pan a mano Pero se puede hacer en una batidora eléctrica si quieren Vamos a poner toda esa mezcla Dentro de ahí Y vamos a combinar con una cuchara de madera Por el momento Después vamos a usar nuestras manos Siempre es importante comenzar con un instrumento Como de madera o de metal para combinar Y después terminamos amasando con las manos Ok, ahora lo que vamos a hacer es Poner nuestra mano dentro de ahí Y poco a poco vamos a ir integrando todos los ingredientes Se siente bien calientita la masa Suavecita Pero si miran que se le pega un poco en sus manos Los dedos Le agregan un poquito más de harina siempre Van a poner harina encima de una piedra O madera Una mesa de madera Y van a comenzar a trabajar poco a poco la masa Asegurarse que se combine todo muy bien Esta es una masa muy suave por la mantequilla Esto es lo que le da el sabor sensacional a nuestro pan de coco Ahora lo que van a hacer Miren, les voy a enseñar un truco Este recipiente que está ahí Lo puse dentro del microondas por dos minutos y medio Está muy caliente Le agrego spray de mantequilla con harina Y voy a dejar ahí reposando esa masa Por lo menos media hora ¿Por qué caliento ese recipiente? Para que se acelere el proceso de crecimiento Vamos a usar mantequilla Para el relleno Vamos a usar solamente Como dos onzas de mantequilla Pueden usar más o menos si quieren Y aquí tenemos coco rallado Este es el relleno Le ponen una taza Ponen la mantequilla medio derretida Y le agregan la yema de un huevo Más adelante vamos a hacer eso Y le ponen miel de abeja Solamente una yema de huevo Ahora si no quieren usar miel de abeja Le ponen dos o tres cucharadas de azúcar Y van a combinar aquí todo muy bien Una vez más esta receta o este pan No es solo para una persona Siempre hay que comer en moderación Aunque es un pan que tiene muchas calorías Muchas grasas Pero bueno hay que comer de todo en la vida Ya pasaron media hora Y nuestro pan ya ha crecido Ponemos harina Encima de una tabla Y vamos a dejar caer Miren como se agrandó la masa Pueden esperar más tiempo Si miren que no se ha crecido mucho su masa Esperen más tiempo Van a cortar aquí la mitad Y esto es lo que vamos a hacer Guarden la otra mitad Con un trapo para que no se seque Esta es la primera mitad Que tenemos aquí Y vamos a comenzar a hacer una bola grande Y después un rolo No estoy usando balanzas No estoy usando medidas Nada de eso Se la estoy poniendo muy fácil Ok Poco a poco comienzan a estirar Como que están haciendo un bolillo grande Y es importante que tengan Por lo menos aquí una cinta de medir En pulgadas o centímetros Y yo lo que voy a hacer Es que voy a medir Y mide 10 pulgadas Del arco Y voy a comenzar a cortar Uno Dos Creo que corté cinco Tres Pueden contar conmigo Cuatro Cinco Le pueden salir cinco o seis No importa Ok Esto es lo que van a hacer Miren Comienzan a apretar con sus dedos Del centro hacia afuera A estirar Poco a poco Y la medida exacta Para que los panes Le queden todos perfectos Ya se las voy a dar No tenemos que usar una balanza Una pesa Nada de eso Tienen que medir Ok Cinco pulgadas de largo Y cuatro de ancho Eso es todo Todos tienen que medir eso Pueden estirar un poco más Ahora le vamos a poner el relleno Del coco Con la mantequilla Y la yema de huevo Ya había hecho varios Anteriormente Pueden ver que hay un poquito aquí Y miren lo que van a hacer Comienzan a envolver Poco a poco Y empujan hacia los lados Y asegúrense de que Las partes de abajo Estén muy cerradas Porque a veces Se les puede salir un poco Ese relleno puede salir Bueno Vamos a ir poniendo Miren que pequeñitos están Por el momento Los ponen encima de una bandeja Hacemos otro más Cinco por cuatro Le agregan otro Relleno Y van a doblar Solo voy a hacer dos Para demostrarles Que te parece esta receta Te gusta el coco Relleno Es un pan Que sabe muy delicioso Ok Lo ponen ahí Y van a tapar Cuando hayan hecho todos Y van a esperar Cuarenta minutos Hasta que ellos Se hayan agrandado Hayan crecido Tapan Y esto es lo que va a ir Encima del pan Para que le de un color Doradito Un huevo Van a batir muy bien Y después le van a agregar agua Bueno como les he dicho Hemos hecho muchas Pero muchas recetas De pan Es súper saludable Y cuando subo estos videos A la gente no le gusta Lo saludable Bueno No puedo obligar A las personas Verdad A comer lo que yo preparo Pero Siempre es bueno Comer este pan En moderación No es para comer Todos los días Baten muy bien Y esto es el baño Que le vamos a poner encima Ya pasaron cuarenta minutos Miren que el pan Ha crecido Por segunda vez Y con una brochita Comienzan a aplicarle Poco a poco encima Eso es todo Lo que tienen que hacer A todos los panes Le van a hacer eso Ahora Si tienen unos moldes Pueden usar moldes Y el pan Le va a quedar más bonito Vamos a hacer eso En otros videos Le ponen semillas De Ajonjolí Son semillas tostadas Para que le de un color Muy bonito Y vamos a encender Nuestro horno Se tienen que cocinar Dentro del horno El horno se enciende A trescientos setenta y cinco Grados Fahrenheit Y van a ir Dentro de ahí Por veinte minutos Unos panes Rellenos de coco Le pueden poner Mucho más coco Si quieren Ok Si se les acaba Vuelven a hacer más Para el relleno Listo Ya veinte minutos Es suficiente Si lo quieren Menos dorado Menos temperatura Ok Y un poquito más de tiempo Y damas y caballeros Aquí tenemos Nuestros panes Rellenos de coco Estos los venden En San Francisco California En una Panadería Asiática Cuando yo vivía ahí Todas las mañanas Pasaba comiendo Dos de eso Y un snapple De mango Ese era mi Ese era mi desayuno Antes Cuando no sabía comer Muy saludable Pero wow Miren aquí estoy Gracias a Dios Después de treinta años Sigo vivo Porque siempre hay que comer De todo En la vida Todo en moderación Y darle gracias a Dios Por estar vivo Gracias por haber visto el video Y nos vemos En el próximo Dale me gusta Compártelo Suscríbete A nuestro canal Si aún no lo has hecho Siempre estamos subiendo videos Gracias 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 Gracias